A la fiesta de la Chaya Hay viditas te quiero llevar Y con cajas y guitarras Hasta el alba podemos cantar A la fiesta con su magia Algún duende te habrá de hechizar Y soñando todo el año Con la rioja vas a andar Y soñando todo el año Con la rioja vas a andar Miro el toto Tom Vamos Tom Vamos Tom Nubecita bien tupida Con harina le vamos a hacer A las penas presumidas Que en el alma se quieren meter Carnavales de la rioja En el tiempo no se han de perder Mientras haya gente humilde Que los haga florecer Mientras haya gente humilde Que los haga florecer Chaya vieja Chaya Alegrame el corazón Que todito el año Apilando penas voy Chaya vieja Chaya Esperándote aquí estoy Con harina y con albahaca Un ramito de ilusión Y en el medio de la farra Chumadito toparme el amor Nicolás 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 Felicitaciones Nicolás ¿Se esperaba la carrera de este caballo? Sí Gracias a Dios Venimos con muchas esperanzas De ganar esta carrera Dado que ya el caballo venía Digamos 10 puntos 9 puntos De la carrera anterior Que perdimos el milagro Y venimos con muchas esperanzas De que hoy se nos dé acá Así que gracias a Dios De Santa Rita Y a todas las familias Siempre el que anda por atrás de uno Que nos acompaña Estoy muy agradecido de todos Y se dio Nicolás Aprovecho la cámara De turno nacional Para agradecer Y dedicar este triunfo Y bueno por supuesto A toda la gente Que siempre anda Atrás de esto Todos los domingos Los sábados Los domingos Por ahí a veces la familia No nos sigue Y uno anda por atrás de los caballos Así que A lo que aguanta Una cosa u otra Y por ahí andamos secos También Así que Muy agradecido A toda esa gente Que nos aguanta Todos los días Y bueno A todos ellos Le dedico este triunfo Gracias Nicolás Dati 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 Cortés Ganadores Con Chayer Chayerito En el Gran Clásico De la tarde Catona Felicitaciones Tati Contala como se ha ido El carcer El carcer Es duro Porque tenía Buena confesión De la clase Y creo que El carnaval Ando mal Yo digo Que largue bien Y si me imagino Me acordes Que ahí me estamos En la carrera La ganas bien La ganas bien Si ¿Me dedicas los dos? Para todos Chavos la barra Para chicos Para todos Chico la barra Gracias a ti Gracias Tú me has mentido Y vas a pagar Con mi corazón No vas a jugar Y sea como sea Voy a buscar Te no quiero tu cariño Para casarme Tú me has mentido Y vas a pagar Con mi corazón No vas a jugar No vas a jugar